Chimichagua Te invitamos a compartir con todas las colonias del país este gran evento del fin de año Segundo retorno, Tierra de la Piragua En honor a Terequeruz y homenaje a Moisés Fuentes Rocha Invita a Alcaldía Municipal de Chimichagua Apoya a Telecaribe Segundo retorno, Tierra de la Piragua Vengo a cantarme a mi tierra, Chimichagua En honor a Terequeruz y homenaje a Moisés Fuentes Rocha Chimichagua, volver a ti es sentirme arrullado por los brazos de mi madre Te invitamos a compartir con todas las colonias del país este gran evento del fin de año Chimichagua Cesar, Diciembre 27, 28 y 29 del 2010 Invita a Alcaldía Municipal de Chimichagua Fundación Retorno, Tierra de la Piragua Apoya a Telecaribe Empeñe Fundación Retorno, Tierra de la Im田 Gracias.